¡Hola, hola, hola! Estamos preparándonos para la entrevista y pues gracias por haber venido y gracias por acompañarnos y a platicar muchísimo de todo lo que va a haber en este reencuentro. Ella es dora de exploradora. Bueno, ya después eras Dieguito, ¿verdad? Ya era Dieguito, ya era Dieguito. Sí, ya era Dieguito, pero ya ahorita, ¿quién soy? O sea, ahorita, ¿cómo qué? ¿Qué te gusta? Ahorita ya eres como... ¿Ya me he puesto como gente decente? Ya eres muy decente ya. No, ahorita ya eres todo un actor de teatro. Ya, algo así. Sí, aquí andamos, aquí andamos. Ya, mucho mejor. Y tú sí eres igualita, desgraciada. O sea, luego pásame la receta, por favor. ¿Qué igualita es? Es que mira, me dieron la receta de que dijera siempre me voy a mantener igual. Ah, claro. Porque me gustan puros de 23 para abajo. Ah, bueno. Y eso me mantiene joven. Sí, ¿verdad? Bueno, continuamos con esto y en un ratito más ellos me van a dar una entrevista para el canal, para que ustedes lo vean también. Antes de que empecemos con el pastel de detrás de cámaras de las chicas del show de Mónica. Aquí estamos en este especial que tenemos preparado para ti, para hablarte de estas historias que nos unen a Mónicas. Y en el programa del día de hoy está dedicado a tantas noches, tanta magia, tanta noche de diversión que estuvimos en el Mónicas, en el show. Vamos a ir viendo las entradas de cada una de las entradas que van a estar llegando. Y bueno, aquí estamos con una de las principales, con una de las queridísimas, Michele. ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. ¿Cómo estás? Hola a todos. Contenta de estar por primera vez aquí en la exposición y pues con la expectativa de ver qué nos vamos a encontrar. Que te emociona el simple hecho de devolver, recordar que sea la palabra Mónicas, de alguna manera recreado. Fíjate que es una palabra inordinable porque a donde quiera que uno va le dicen todas las mónicas. Entonces, cuando yo platico, que antes publicaba el show, y fue en Mónicas, la gente sabe. Entonces, es parte de una cultura que persiste, que queda. Ahora encontrarlo así, en una forma recreada, regresar a esos tiempos, pues supongo que va a generar muchas cosas. Y nosotros vamos a ver ahorita la reacción, en un ratito más, de cómo reacciona Antella. Porque también se nos va llegando también uno de los chicos. Hola, buenas tardes. El famosísimo Latte. ¿Latte? Bueno, Israel, acá en todo el mundo me conoce como Latte. ¿Hamana? Sí, ¿y tú? Ay, es muy bien. ¿Pasa algo de esto? Muchos invernos. Aquí también, primera vez. ¿Primera vez también? Sí. ¿Qué es que existen ustedes? Por ejemplo, ¿cuántos años tenían sin verse? Pues teníamos muchos, varios, pero nos vimos recientemente en un evento. En un evento en Maguey, pero pues varas que son esporaditos cuando coincidimos. Entonces, en este especial que tenemos para ustedes, vamos a tener juntos, juntas, juntes a varias personalidades del show. Van a ir llegando. Y bueno, muchísimas gracias por, no se pierdan este especial, ustedes por venir. Y vamos a ver cómo reaccionan ante sus llegadas. Gracias, aquí se te va a dejar a patito, como te va a ir en el tomate. Y vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar en toda nuestra querida Michelle Rivera. Este, vamos a decir, ok, corto. Vamos a entrar en la primera. Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes ahorita en este? Padre, viendo, reconociendo, recordando, conectándome con la recreación, con lo que hay, pues, con ganas de ver qué hay, qué montaron. A ver, ¿para dónde te quieres venir? ¿Para acá? Para acá, donde tú me digas. Ok, para acá. Porque aquí empieza, ¿no? Sí, aquí empieza, recordando, recordatorios de la historia, por ahí Artistas Dulce, que te tuvo que haber tocado con mi vida. No, mi amor, está muy de los ochentas. Ah, sí, es cierto. Discúlpame, pero yo soy fan de los noventas, dos mil. Ahorita vas a estudiar más cosas. Bueno, vamos a dejar que siga continuando, que vea, y vamos para acá. Lo que se te venga a mente, si quieres, con un compartir, tú nos dices, la famosa estatua de los enamorados. ¿El enamorado? Pues, estoy aquí reconociendo, en realidad es que yo comencé a trabajar en el Mónicas en el 2005, entonces, toda esta historia también es velada para mí, por eso ahora estoy observando. Reconociendo, reconociendo la historia que no te tocó en los inicios, ¿verdad? No, 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 pero mira, estaba, de verdad estaba gustosa de ver, aquí reconozco, por ejemplo, a Gabriel. Ahí, a la mitad de la semana. Ah, mira, aquí estoy yo. Aquí, ¿o sea, se reconoce? A mí, mía. Sí, esto es en marchas del orgullo. Sí, 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 a ver, vamos a ver por acá, pues, las pulseras, los amuletos. Sí, 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 sí. Si, ¿quieres ver así? ¿Me esperas para tu llegada? Sí, ya voy a terminar. Ok. Este es puerto, ¿no? Para que no se me acerque con mi cara. Comenzaré por aquí ¿Tiene algún ritmo? No, son secciones Ah, aquí ya son secciones Sí, oye, escribí la publicación y dije, que gachos nunca pintaban novela y me tiran a novela nada más a la edición Sí, pero es que somos, digo, es parte del elenco y de verdad me da muchísimo gusto Gracias por invitarme a esta presentación y pues me da muchísimo gusto ver porque no lo veía tan bien pero ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se nos está juntando un mandado algo Cristian Peralta Bienvenido, bienvenida, bienvenida Mónica, Mónica 2009 Ocho Ocho Ahí nació, ahí nació, ahí descubrió algo Lo que yo quiero ver es que sabes, no lo he hecho en el final prácticamente tanto, en su presión y la vibra ¿Qué? 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 No, me dan calopíos Me dan calopíos ¿Sí? Pues es algo Sí, es algo muy bonito muy padre Es para como tu silicio Para mí fue una de las épocas más padres en cuanto al ambiente y en cuanto a baile Ah, no, claro, si comparte A mí me da muchísima emoción porque como cliente yo fui la primera vez como cliente entonces ver todo esto que llega así es básico te remonta muchísimo cuando platicaba ahorita con Efraín de recuerdos de anécdotas de vivencias de todo lo que pasó porque es una larga vida lo que ha pasado en este lugar entonces remonta y es padrísimo sentir la vibra y la emoción de la bar de todo esto Y pues a gente ya fuera viendo ¿verdad? Padrísimo Sí, como de ¿Dónde se vende? ¿Dónde se vende? ¿Dónde se vende? ¿Dónde está? Ay, no es cierto Pues en este especial que tenemos ya se está dando una probadita de lo que viene vamos a dejar vamos a irnos directamente con el ex padrón el ex padrón para que también porque creo que también tienen otros que visitarlo Ya, años Bueno, yo estoy como antes de que te roban de la oportunidad de verlo 8 años que te vendría a visitarlo de desarrollo No, ya de como 11 años No sé, creo No, y aparte Bueno, Eder y yo fuimos las tres generaciones Bueno, fue el show antes del show de Elite Luego fue el show de Elite O sea, fue el bypad el show de Elite Nos quedamos, Eder y yo con el show de Mónica y después regresa el show de Elite Entonces regresamos Vamos con el programa Sí, vamos con el programa Vamos, vamos, vamos Gracias ¡Cendrón! Muy bien, usted ¿Dónde se vende? El día de la inauguración supuestamente ya tenía que haber con invitación Y ahora es una idea que no Era El encuentro de estos señores ¿Se va a creer a tu hermana? ¿Qué dice el perante? ¿Qué es el perante? ¿Qué dice el perante? ¿Qué dice el perante? ¿Qué dice el perante? ¿Qué dice el perante? A gozar Sí, siempre le pasan sus saludos ¿Cómo ha estado? Qué bueno, qué bueno Mire, ya después de tantos años Oye, yo así como ¿De qué pasó? Yo mayo del 2014 fue el tema que lo vi Pero tú eres lo que hicimos con las fechas aparte Sí, es que el Mónica se reúne en diciembre del 2014 ¿Viene el 2014? Sí, no El 2014 no pagué la licencia de mi esposo Seguimos Sí, lo sabía No Seguimos hasta diciembre de ese año Pero después de 2006 Sobre que fue todo mi esposo Fue los 16 Digo Usted debe usted debe hacer el Mónica Pero yo estoy también con se cuesta ¿Sabes por qué? Sí, nosotros empezamos mezcados en el 2014 Es que lo que pasa es que el último aniversario que hicimos como show o como empresa no sé fue el de la iglesia Sí, fue Yuri como hoy cuando vino Yuri Shayla Fue el año antes el de Yuri Pero eso de Shayla y Yuri fue más antes Sí, fue para dos años antes pero no el último aniversario vas a ver ahí están los revistas y están los fechas pero no fue después del 14 Porque el 14 fui al ayuntamiento y lo mece debe la licencia municipal de este año ¿No fue eso? ¿Tengo bien? Claro ¿Eh? Clarito O 14 o 15 pero fue por ahí Súper La pregunta lleva directamente con ustedes porque ahorita nos vamos te estamos agarrando por partes pero tú que sientes ahora en este programa del día de hoy donde estás viendo parte precisamente de tu elenco de las personas que nos llenaron en el marzo muchas noches Gracias a todos ¿Qué sí te sientes de verlos? Pues la verdad mucha alegría me gusta mucho verlos se me hace que en vez de ir para atrás han ido 100% para adelante la michel se ve hermosa Acá mi amigazo ¿Eh? 10 kilos más y comparto ¿Eh? ¿Tenía Cristian? ¿Eh? ¿Todo? Gracias Muy bien me siento muy bien me siento contento me siento como si fuera en casa y como que creo que les caigo bien ¿No? Claro por supuesto Eso es lo que siento que les caigo bien Por supuesto que sí No es como que no 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 Muchas gracias Sé que tienen ocupaciones compromisos y les agradezco mucho y lo que les estaba diciendo michelita que dice que mucha gente no olvida el bar pues claro que no porque todos los que elaboramos en el bar ustedes los bailarines los muchachos del show todos 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 se chingaban para sacar lo mejor porque teníamos el posmonismo de darle a la gente lo mejor y eso era bien me encanta y ustedes de veras les agradezco muchísimo a todos que elaboraban en el bar todos todos los años que nos pasamos noches padres noches tranquilas noches eventos aguantando a muchos si no hay un chichero de la gente 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 edith cristian peralta michelle mitchelle mitchelle y por supuesto latin y bueno aquí el anfitrion que va a estar por ahí lo vamos a hacer probando los espacios y bueno en este especial que tenemos para ustedes mezcaleros 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 historias que no son en la mónica. Vamos a descubrir más porque ahorita está haciendo loco. Vamos a ver si se ha caído la polémica. ¡Ah, yo! ¡No, no, no! ¡No, no! La vez que se pusiste en la escuela, sí, fue el de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que ustedes, pero sé que con mucho amor quieren que se siga visibilizando la historia y entonces, bueno, gracias gracias a ustedes, gracias porque realmente sí lograron ahorita en ese programa juntar a varios elementos como tú dices, obviamente cada quien tiene sus ocupaciones y pues obviamente el reunirnos en un bien común, que en este caso estamos hablando del emblemático lugar del Mónicas que a muchos de nosotros nos dio nacer y crecer entonces algo muy importante para que las personas que en dado caso no conocieron al Mónicas, porque quienes conocieron nada más vamos a estar recordando, pero quienes no conocieron al Mónicas, vamos a presentar precisamente parte de la historia y que nos une, en especial a Cristian Peralta con el Mónicas me gustaría que nos contaras cómo llegaste al Mónicas, en qué año fíjate que bueno cuando empezamos con el show, con el espectáculo pues obviamente tú empiezas a vestir en festecitas y todo, entonces yo tenía un amigo que es el que me invita a Mónicas a ver el espectáculo yo era la primera vez que lo presencié o sea, estoy hablando de tener como 16 años presencié 17 y este ya me tiene traído en problemas bueno, pero entré y cuando vi el show la verdad fue algo súper majestuoso o sea, ver plumas ver las personificaciones de los artistas tal cuales de verdad yo me quedé súper impresionado yo para ese entonces pues ya había estudiado teatro ya había estudiado danza ya había estudiado mucha en cuestión de artes escénicas y eso entonces me maravilló si me explico entonces pasó el tiempo y había un concurso muy emplenático que se llamaba Miss Mónicas entonces ya pasó el tiempo yo gané en el 2008 aquí la Miss Mónica de aquel entonces ¿con qué personaje ganaste Alejandra Guzmán? a la noqueta de el ruedo y la no no y les tuvimos más de uno prácticamente este Alejandra Guzmán con esa energía mucho mejor esa era la magia de poder ir a Mónicas y era mucho mejor que la misma cerca según yo pero bueno fíjate que fíjate que muchas personas si recuerdan o sea imagínate ahora que pasó eso de la exposición del museo y con algunas piezas que pues obviamente son auténticas de lugar este ay me acuerdo de ti cuando entrabas hacia la moto y bla bla o sea yo y yo me quedo ¿cuándo? ¿dónde? o sea hay personas que realmente si se les queda muy presente algún acontecimiento que tú hiciste y que los deja marcados entonces es es bonito es padre porque nosotros que nos dedicamos al espectáculo pues siempre tratamos de que la gente se vaya con un buen sabor de boca con una buena experiencia obviamente acerca de tu trabajo y pues esto ha ido evolucionando día a día y pues imagínate duré ahí casi cinco años en Mónicas en mi temporada obviamente con el show de Lys con el show de Lys ahí duraste ahí duraste cinco años pero luego exactamente según me acuerdo luego volviste a regresar ¿no? aunque me acuerdo no este bueno yo duré ahí o sea cuando gané lo de Mónicas le pido la oportunidad obviamente quien estaba de director en aquel entonces que es Ricardo Vázquez entonces me meto me da la oportunidad duro ahí te digo cuatro años sin fracción después me retiro ya este como independiente y de ahí empieza otro camino otra historia pero obviamente la cuna el nacimiento fue súper fuerte porque pues bueno ahí viví grandes anécdotas de que o sea como te puedo explicar que a los tres meses yo ya estaba recibiendo un reconocimiento de la misma Verónica Pasta la mejor caracterización entonces fueron tantas anécdotas tan padres tan maravillosas que hasta la fecha o sea si tengo muy poca comunicación con la señora Verónica entonces es algo que dices tú bueno wow grandes experiencias de la vida y que nunca se van a ir ahí van a estar siempre estás hablando precisamente de una gran escuela que también para usted bueno con todas que he platicado hablan de eso precisamente tuvieron dos dos pilares por ejemplo por así decirlo Efraín como empresario claro y Ricardo Vázquez que por allá ya hemos contado anécdotas pero en tu caso este eso fue lo que contribuyó a que tú seas tan perfeccionista tan grande si mira fíjate que pues obviamente es como cualquier criatura como un hijo o sea los primeros años de vida son tan cruciales y obviamente la educación o la formación este pues es súper importante entonces junto con él y otra persona que fue como su madre drag ahorita que le llamamos madre drag era Artemio Artemio Robles Artemio Juan Gabriel me invitaba a temporadas entonces eran unas personas de verdad súper dedicadas que aman su trabajo con una pasión muy desbordada entonces fue ahí donde yo empecé a contagiarme ese amor esa intensidad por el espectáculo porque realmente eran jornadas muy pesadas muy duras que a veces la gente decía bueno veía 5 o 10 minutos de algo preparado pero no veía detrás de que era toda la preparación que era de verdad o sea te podía decir prácticamente que a veces te podías quedar sin comer con tal de comprarte un vestuario idéntico al artista entonces bueno era de las pocas experiencias que te puedo platicar de los de todos los días que perdón ¿qué fechas tú te quedas de esa de Mónica de las fechas ¿cuáles eran tus fechas favoritas? mira mis fechas favoritas eran cada fin de mes que eran los oldies o sea era o sea yo soy muy me encantan todos los vintage y a mí los oldies era yo creo que la fecha que yo siempre esperaba porque me encantaba ser personajes oldies y este pues no había oportunidad en aquel entonces más que en esa fecha entonces por ejemplo uno de mis personajes oldies favoritos y que en aquel entonces a la gente le gustaba muchísimo fue la Isa Minnelli de ahí salió de una convocatoria entre los amigos de por ahí que dijeron ah y este mes que le echen muchas ganas le vamos a dar un bono y que no se quede lo habla y ya está justo como loco ¿no? este y de ahí salió a este personaje y pues bueno fue para el gusto del público algo muy impactante la manera de interpretar de un saludo pues mezcaleros mezcaleras mezcaleros vamos a seguir vamos a seguir con este especial historias que nos unen armónicas vamos a ir conociendo un poquito más de cada uno una de ellas y ahorita continuamos mi Cristo ahorita continuamos claro que sí porque hay mucho mucho que contar hay mucha historia mientras va a ir pensando que no lo quiere decir porque hay mucho yo lo estoy yo estaba viendo por ahí entre plásticas mientras no grabamos todo lo que se estaba diciendo pero bueno continuamos pues ya te la entré la entrada ¿la qué? ¿cómo va a salir acá? ah, ya ¿me va a salir aquí o tú? sí ya, ya listo vamos a agarrar todo y aquí está Mía García llegando a esta exposición de Mónicas en la exhibición de presentes 40 años de visibilidad Mía, ¿cómo estás? muy bien llena de muchos recuerdos de nostalgia de recordar de hace 20 años casi que viste por primera vez aquí el Mónicas bueno, el Mónicas de hecho en algo cuando platicamos en mezcadas a producciones en aquella piñanada pues platicamos mucho pero ahorita es como volver a recordar el tiempo tu inicio, ¿no? sí, claro en el mundo de la transformación ese es el inicio de la transición también fue muy importante para mí dime, ¿cómo te sientes? ¿nerviosa? nostálgica nerviosa no me siento tranquila pero sí volver a ver pues los murales de las letras los colores es volver a recordar cuando vamos a ensayar cuando vamos a trabajar a trabajar a la discoteca o cuando ibas a divertir que no trabajabas yo en mi caso fue muy poquito realmente antes directamente a trabajar pero sí recordar es vivir y te mueven emociones definitivamente eso es lo importante porque en este especial que estamos grabando de Mezcalosa Producciones son historias que nos unen armónicas y tú tienes mucha historia y ahorita vas a encontrarte con más historias porque te tenemos sorpresa porque tú no has llegado a ver quiénes más vas a compartir como estas noches de aquellos muy bien entonces me dejo sorprender vámonos para acá vámonos para acá en este alegrado la sala roja la sala roja mencionaste ¿por qué la sala roja? a ver ¿qué había ahí? ahí me puse bien borracho 15 de septiembre y le dije ¿cuál es a una persona? ¿ahí tuviste un tema? sí, pero pues desde 17 años ¿tú crees? cuando volviste le botan a dónde si me acorde ¿cuál es el primer recuerdo? sí antes de entrar a trabajar al show me puse muy borracha en un poste ok vamos a ver ¿ves? ¿cómo estamos viviendo emociones? sí pero no te damos a mandar ¡hermana! la vara ¡hello! a ver el patrón oye que nos pague puntual a la hora de la mañana porque nos queríamos nos queríamos nos queríamos mucho nos queríamos nos queríamos se quedaba borracho en el barrio ¿no? en el moro de completo ahí de la esquina ya no valeste un lunes ahí ¿qué sientes de este reencuentro ahorita? a ver precisamente pues al elenco tenía tiempo que se los veía por separados a él no tenía muchísimos años que no lo veía pues no ha cambiado nada se puede decir físicamente no sé si como persona ha cambiado pero lo veo igualito físicamente yo creo que él sí nos ve diferentes a nosotras ¿verdad? guapas guapas muy bien ya más vieja hay mejor hay que estar mejor siempre hay que estar mejor en todos los aspectos pero sí muchos recuerdos nostalgias y recordar fue mi transmisión para mí muy importante aparte de Mónica pues mezcaleros 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 ahorita vamos a seguir porque tenemos una especial donde en un ratito más vamos a estar todos todos reunidos para que ustedes sigan por más historias que nos unen las Mónicas ella está viendo la sala yo creo que con ver las palabras las palabras que nos están diciendo cada uno una vale la pena vale la pena ojalá que nos suba el suelo Mónica oye ahora sí ahora sí le pueden decir sí sí ya dice que aguanta va aguanta oye Michel que nos suba el sueldo ahora sí ok pues continuamos mezcaleros 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 bueno me alegro que bueno la convivencia como antes en aquellos tiempos cuando estaban todas en el show de Mónica estaba super padrísimo el ambiente la hermandad entre ellas mismas siempre ha sido muy muy bueno yo no sé yo sé la emoción la emoción la emoción la emoción la emoción la emoción salud la mezcal rosa me alegro 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 mezcaleros mezcaleras mezcaleros rosas seguimos en este especial de historias que nos unen armónicas y bueno ya vimos hace ratito probadita a a Michelle Rivera pero ahorita la tenemos solitita solitita ¿cómo estás Michelle? muy bien viendo la exposición platicando con mis compañeras mis compañeros recordando contigo con las personas que están aquí presentando recordando las amigotas tan padres que estudiamos en Mónicas y pues está teniendo esta experiencia de un lugar que para mí es parte de la cultura y no nada más de lo LGBT es parte de la cultura de este estado claro como dicen del orgullo de Guadalajara Jalisco para el mundo entero así mismo es así mismo tu llegada ¿cómo? ¿cuál? fue tu primer contacto con el Mónicas ¿cómo llegaste al Mónicas? fíjate que a lo mejor el señor Efraín no sabe pero yo empecé a ir a Mónicas desde los 15 años muy chiquita porque yo fui tremenda ya leyó mi libro yo fui tremenda entonces muy chiquita empecé a ir a Botanero pero la gente del Botanero decía ¿quieres que ir a Mónicas? entonces íbamos los dos bien a hacer Mónicas desde muy jovencita unos 15, 16 así empecé a ir y fue mi primer contacto me acuerdo que me impresionaba mucho ver el espectáculo las artistas tan parecidas tan profesional ahora comentaba que más que un antro era un centro de espectáculos ahorita que comentaste eso y eso no se lo he preguntado a nadie antes de que tú hicieras el show y tú acabas de decir que a todo el mundo desnumbraba ¿qué nombres para ti eran como tú me inspiras para yo estar ahí? ninguno porque no las conocía o sea yo iba veía qué padre y todo pero no las conocía no yo no sabía quién era quién ni nada me impactó mucho cuando vi a Alejandra Guzmán Carlos cuando vi a Fabi de Fabi Reitman de Ana Bárbara y luego vi a Ricardo de Lorena Herrera o sea me acuerdo que los vi y me impactaba pero no decía yo quiero estar ahí soy su fan mentira yo era de esas chiquillas que se iba del show pero de lejos alcanzaba a ver entonces mis planes no era estar dentro lo mío fue una casualidad ok precisamente vamos a llegar a esa casualidad en qué año fue esa casualidad y cuál fue esa casualidad bueno yo iba mucho verdad y las personas del show me ubicaban un año antes de cumplir 18 o año 17 en otro lugar de belleza yo estaba ahí de belleza y las personas del Mónicas estaban algunas en el frado y otras de público entonces yo salía así de pecan y ellos me echaron porras o sea sin conocerme me ubicaban de vista me echaron porras y al siguiente no sé año tal vez me invita Henry al concurso de las pelucas ¿te acuerdas? sí, sí, claro al concurso de las pelucas y entonces ganamos el tercer lugar enseguida me dice tienes que venir al Mónicas yo le pregunté que era el Mónicas y ya me dijo me dijo te verías bien de Ana Bárbara de Madonna o de Poblina Rubio y yo pensé si quiero ganar tengo que hacer algo grande espectacular y algo que no se replica entonces decidí hacer a Madonna gané y prácticamente el siguiente día me quedé a trabajar gané un viernes me invitan el sábado luego el otro fin de semana y luego otro fin de semana y luego toda la semana y luego como no lo armaba me recortaron el fin de semana y luego regresé toda la semana o sea así fue me fui quedando de pronto entraste así y de pronto se ponían los retos porque todo el mundo sabe que de pronto había muchas veces imagínate pues estaba yo con gente súper profesional con más de 10 años de trayectoria y yo estaba bien chiquilla y no sabía ni cómo ponerme la pestaña entonces fue un gran reto para mí pero agradezco mucho la oportunidad oye y bueno inevitablemente estamos hablando de historias que nos unen a las únicas que estamos recordando pero de tu voz prácticamente es ¿qué anécdota recuerdas que ahorita ¿qué anécdota recuerdas recordabas con mucho cariño antes de llegar a la exposición porque obviamente uno se queda ya con a lo mejor con ciertos recuerdos y qué anécdota te revivió al llegar acá mira en realidad es que ese lugar tenía su propia presencia era era algo tan maravilloso la pasábamos también todos los viernes de hoy los esperábamos con ansias los aniversarios a veces nos quejábamos y llorábamos y nos peleábamos muchísimo y pasaban muchas cosas pero en realidad es que todas las semanas todos los días había algo nuevo siempre teníamos que innovar entonces tal vez lo que yo podría ver como esta cosa padre que no se me olvida sería el estar ahí como tal no solo una experiencia sino todos los días había algo distinto aparte convivíamos tanto que nos conocíamos muy bien y nos agarramos del chongo y nosotros nos queríamos y nos emborrachábamos y dormíamos juntas entonces la competitividad el show de que tú salías y a una le pedían otra y tú no te querías dejar y si veías que le daba dinero pues ya le querías más dinero entonces todo era una experiencia el reto el que les enseñaron prácticamente a convivir y como todos los lugares ahí se pasaba en Timbiriche que de pronto se peleaban claro también nosotras nos jalamos las veñas por supuesto porque fue un grupo donde prácticamente ¿cuántos años duraste? yo estuve seis años seis años continuos pues de miércoles a domingo y ensayos y días festivos y a veces bordábamos toda la noche o sea convivíamos demasiado claro claro pues mezcaleros mezcaleras mezcaleras rusas vamos a seguir ahorita dando probadas de estas historias que nos unen a Mónicas el día de hoy con las los les protagonistas del show del show famoso de Mónicas a nivel internacional Michelle ahorita vamos a regresar contigo ok corazón gracias 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 corte ok gracias mejor contigo vamos que 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 bueno mezcaleros 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 ok mezcaleros mezcaleros seguimos con este especial de historias que nos unen a Mónicas y oye cada vez lo vamos más bien ya le subimos a todo desde que vieron la entrada de los primeros las primeras invitades y de pronto y de pronto ya quienes estaban acá porque a ustedes ya los salvamos ya prácticamente aquí ya ¿cómo estás? bien bien Eder hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias por la invitación Eder a ver pero recuerda cómo te encuentran dinos Eder Murillo soy Eder Rubio ahorita me encuentran en el Facebook como Eder Murillo y también en Instagram como Eder Rubio ahí estamos pero estoy bien emocionado ¿por qué estás bien emocionado? ¿sabes por qué? porque desde que me invitaste para venir a esta entrevista y recordar todo lo que ha pasado en este Mónicas en este museo en el que estamos aquí entonces me recuerda muchísimas emociones entonces estoy muy contento de encontrarme con Latin con las chicas del show con Efraín la verdad estoy súper contento me remonto a mis años en aquel momento súper contento como si no hubiera pasado el tiempo como si no hubiera pasado pero igualito poco no bueno, nada más con el cabello más corto me voy para acá para que no me lo gobierne la cara ¿dónde lo ves igualito? porque le hiciste cara de no, pues sí, igualito digo, nos vamos a estar igualitos pero en ese entonces él usaba el cabello hasta los hombros y yo andaba pelón y ahora cuando me veía los hombros era pelón y yo con 10 kilos más eso fue una felicidad a ver, aquí estamos con el famosísimo Latin bueno, Israel Navarro así me cuentan en redes en cualquiera pero la mayoría de la gente del show o del ambiente o cliente me conocen como Latin al final del show me presentaban como Latin o como yo era el amor o cualquiera de los dos todavía no me encuentro porque ahorita es más casi casi entre ustedes se van a marconar y yo no me encuentro ya sí pero mucho creo ¿de qué año cómo fue tu llegada? ¿de qué año que no se viste en el Mónicas? ¿qué hacías? ¿y cómo fue tu llegada? ya fue chistoso porque bueno, yo conocí el Mónicas en el 99 según yo supone el 10 de mayo pero yo andaba buscando los mariachis adentro del Mónicas y jamás los encontré o sea fue un sábado de buscar a los mariachis te caíste hasta el Mónicas pues es que nunca busqué a los mariachis perfecto pero fui directo pero es por si de pronto te veían y que dijeran andaba buscando a los mariachis pero bueno el chiste es que conocí el Mónicas y se quedó me fascinó me encantó el show y todo eso y al paso del tiempo se van en el 99 en el 2005 no, 2003 hablo yo con Eric que está un poquito más gordito Eric era nuestro coreógrafo en Pau Descanso este buenísimo como bailarín yo pedí en ese entonces cuando era tu cumpleaños pedías un deseo y yo dije quiero entrar al Mónicas quiero ser parte de tu show le dije a la Ricarda que estaba conociendo el director del show del delito The Clips The Clips perdón le necesito por eso la Ricarda ese compasado este y él me dijo pues habla con el coreógrafo y también habla con el coreógrafo pero estaba completo pues hasta que no pude entrar a los dos años me fui a votar para Eric y volví en un casado con un marirín y el 29 de octubre del 2005 debuto en Mónicas en la noche de la noche una semana tuve para aprenderme todos los bails que tiene semana porque aparte de la patruta ok fue tu reto y lo lograste sí a mí me hablaron un viernes yo empecé a ensañar el sábado el siguiente viernes debuté como bailarín en los zombies y al siguiente día era la noche de palma o sea tuve cinco ensayos para aprenderme todos los bails pues ahí cuatro o cinco horas estuve del 2005 bueno ahí está todo partido del 2005 a noviembre del 2006 estuve con el show de Lips pero ese entonces el show de Lips se va a anujar y se hace una temporada y me quedo yo con Henry y varios que eran del show y formamos el show de Mónicas que era un show de Lips el show de Mónicas y ahí es cuando ¿entrae? no, ¿entrae? no, tú entraste como invitado a un evento tú entraste en el 2006 como invitado a un evento de Italia sí después concursaste en Miss Mónicas en el 2006 se va al show y entra el show y entró yo y es cuando ya estamos dos años como el show de Mónicas entonces fue 2007 no 2007 regresa Ricardo con el show de Lips en el 2008 nos salimos todos y regresé con su show y yo regresé en el 2010 por dos meses y me quedé cuatro años ok, entonces ¿por qué hacían por el campo? así fue como pasó todo vamos a sacar a la vez al otro lado así como ping pong pero a ver bueno ya te ya te aclararon cuánto llegaste ya te aclararon cuánto llegaste sabes qué es que sabes que yo la primera vez que yo entré en el Mónicas yo me quedé estúpidamente impresionado del show porque mi primera entrada fue como llegar un sábado me acuerdo y fue como cliente nada más entonces mi primera impresión fue ver el show en un opening y dije no mames ¿sí? ya lo dijiste dije no mames yo quiero estar ahí te lo juro que yo quiero estar ahí sabes entonces pasó el tiempo con los tierra y todo el rollo y me invita sí putitúa él me invita porque va a haber un especial de Thalia y Paulina en donde requerían como bailarines extras y yo dije a huevo y mocos entro y estuve ahí nada más un rato y de ahí concurse para mis Mónicas en el 2006 y quedé en cuarto lugar como Edith Márquez ok miren para mí eso es primicia que hayas entrado también haciendo show y como Edith Márquez que creo bueno sin querer ya nos explicamos a la anécdota pero tú le di prácticamente la anécdota uno el número uno prácticamente culpable de que haya entrado el show sí es él totalmente sí porque sabes que yo después el primer contacto y después en el 2010 cuando ya el show de Edith regresa me vuelve a contactar y de Eric también que paz descanse este me contacta y me dice ¿sabes qué? y hace un Eric que no estaba Eric que estaba en Italia pero tú me hicieron un casting me hicieron un casting me hicieron un casting y este tú montaste la coreografía algo así y total que me quedo ahí este creo que en el especial de Mónica Naranjo desde donde decidían este que Valeria se quedaba y en esta temporada nos fuimos al teatro ¿te acuerdas? también estábamos como por ahí en el teatro ¡Ay! ¡Dájame contar mi historia! ¡Cuida de mi historia! ¡Déjame en paz! ¡Dájame contar! Te vas a contar las cosas cuéntalas bien ¿sabes qué? me choca yo soy muy bueno con las fechas yo no y me choca aunque me vuelve todo lo del teatro fue como en el 2012 con Ricardo ah bueno total al final al final ¿cuánto va a dejar tu micrófono? porque tú ya te he presentado bueno al final es que esto es una enciclopedia de fechas este hombre de verdad que sí bueno entonces esa es mi entrada y de ahí ya me quedo prácticamente este se va Ricardo también no ya me quedo me quedo en el 2010 me quedo en el 2010 hasta que prácticamente ya se cerró el Mónica entonces estuve que como cuatro años más o menos como cuatro años ahí ya desde que regresó el Ricardo desde el show del 2010 hasta que prácticamente se cerró el Mónica y ahí también tuve la chance pues de estar bailando de hacer show y de todo esto o sea, combinaste es que este cabrón a mí no se canta el cielo sí pero tú a ver bueno yo no me acuerdo de ti si bueno no otra vez lo que pasa es que ya es un programa ya yo entro en el 2005 y para diciembre no es cierto para diciembre de ese año se sube enplazando que iba a estar Gloria Trevi pero el pendejo de yo en un ensayo me capturó el pie y ya no estoy y ya no estuve en el evento estuve un mes enyesado yo arrastrándome y es lo que oigan no me he enyesado perdónenme discúlpenme porque ya eran mis sueños de Mónica y por fin en octubre había entrado y a los 15 días me capturé pero es que a este hombre le pasaba todo me caí en el escenario le pasaba todo infinidad de veces me caí en el escenario este bueno el chiste es de que regreso el 10 diciembre bueno caí para dentro porque eso es largo regreso el 10 diciembre porque se sale un bailarino yo ya estaba bien bueno bien del pie pero dije no si no regreso me sacan es que me valió y yo para eso en otro lugar donde ya estaba yo ya no existe yo hacía a Alejandro Fernández en ese entonces pero como no tengo el trasero a Alejandro Fernández me ponía escogas y en el Mónica me dijeron oye ¿por qué no haces un hombre? ah pues voy a hacer a Alejandro Fernández lo hago pero estaba en las escogas de atrás demasiado grandes y en ese entonces estaba muy de moda latino ahora y de ahí me pusieron el apodo de latín lo chistoso es que el apodo me lo puso un bailarín que estaba de vacaciones y andaba en Tijuana y de Bolsonora no sé cómo se enteró pero hasta ahí llegó y de ahí nació el latín y me quedé como latín y déjame decirte que se quedó muy bien porque cuando estábamos en otro programa que grabamos con el señor y por ahí va a venir a él y me acuerdo de latín el latín ah sí lo cortó entonces sí casi nada lo cortó es la latín la latín que va a quedar peniprudente y siempre me sale con el soldado entonces aparte de esos nombres Israel Edel es latín y la marca un tiempo un tiempo nada más hasta el principio me quedé como como Edel tuvimos lo tuviste muchas pero supuestamente prometemos mezcaleros mezcaleras mezcaleras losas que si lo permite ahorita estamos grabando este especial de historias que nos sirven las únicas pero por qué no a lo mejor luego nos acompañan en la segunda temporada de poder aves y yo creo que ahí nos vamos a agarrar de dos en dos que se deje y ya vamos a practicar más detalladamente de y pues bueno continuamos con este especial de historias que nos unen armónicas y ya vieron ahorita aquí parte también de 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 que ya es en riscaros opciones y les tomamos en cuenta claro que fuimos muchísimas más molestación con salud todos le reclamé de esta hermosura ¿años sin credenciales? ¿de las credenciales? no ¿de las credenciales de privilegios? ¿de qué año estaban esas credenciales? ¿ustedes saben que no credenciales? ¿exclusivas? no nunca te voy a llamar una ahorita ¿eh? no te voy a reclamar una mejor ¿eh? ¿Eh? Bueno, seguimos con esta exclusión de historias que nos unen armónicas en exclusiva para ti y bueno, el día de hoy que estamos recordando con nostalgia o con amor, cada quien recuerde como quiera, pero a lo que veo es que el show, el famoso show de armónicas que nos regalaron tantas noches de magia de, bueno, para nosotros que lo dividimos como clientes, este, de disfrutarlo, de este amor. Aquí estoy con Mía García, que sin duda eres, bueno, eres una personalidad que, en cambio, me gusta eso, ¿cómo estás bien? Gracias, muy bien, agradecer con la invitación, con la invitación, nada, recordando muchas cosas, momentos, tal, ¿qué? ¿Qué? ¿Aquí estoy? ¿Qué vas a preguntar? Te voy a preguntar, ¿cómo fue tu llegada para este especial? Porque ya no me contaste en la llamada, pero en este especial para las nuevas generaciones que ya no lo han visto, ¿cómo fue tu llegada? Mira, yo tenía 27 años cuando me llevaron a conocer el bar, entré sin tener la mayoría de edad, y pues nada, fue algo nuevo, novedoso para mí, ver que a niños entre niños se lo sacan en operar, algo nuevo para mí, aunque yo ya sabía lo que yo era desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí, pero sí, llegamos a verlo, que verlo, y entonces, yo a una discoteca como primera vez, llegar, y que la gente se te quede mirando porque tenés mucha vida. ¿Qué vas a decir? 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 Pues nada, en el fin de semana metí un concurso de transformación, 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 no gané, y ahí fue mi empezar en la carrera, y fue las primeras veces que yo puse. ¿Qué recuerdos o qué anécdotas nos puedes compartir, Nia, de tu, bueno, para empezar, ¿cuántos años estuviste en la luna? Estuve como seis años aproximadamente, y entre, entraba, salía, así como años, como mesesitos. Entre más salía, entraba, salía. Pero con cerca fueron seis años. Sí, como seis años. ¿Qué anécdotas nos puedes compartir a todos, todas, todos, de tu, digamos, tu anécdota que recuerdas con más cariño por el Sisi Rock de Zeta Pelón? Bueno, sin duda, obviamente, el show fue algo, un par de aguas en mi vida, pues un par de aguas en mi vida, pero, pues ahí conocí muchas cosas, como si el alcohol, yo no tomaba alcohol, como si las drogas, algunas veces me drogué también. Conocí gente con una energía muy bonita, gente con una energía muy negativa, de todo, pero sí, esos recuerdos son los que yo, los que se me vienen ahorita a mente, los pleitos, las borracheras, las, muchas cosas. Pero, no te puedo decir que nada son cosas bonitas, ni cosas malas, porque hay de todo, pero sí, recuerdo muchas cosas. Cuando, cuando le cuentan las personas, sabemos que, bueno, ya han pasado años, y ha habido muchos lugares nuevos, pero aún así, de alguna manera, platicando con varias personas que estuvieron en el mundo, que aún así, nos siguen identificando con el lugar, ¿no? De pronto, ¿cómo te identifican a la gente que te haya dicho de ti? Me acuerdo mucho de ti en el mundo, ¿es por qué? Siempre es por Thalía, y no sobre Thalía, porque fue una de las invitaciones más importantes de mi carrera, puesto que yo llegué en un momento muy crítico del show, cuando una de las integrantes que hacía Thalía, precisamente, que tenía siempre en Mónicas de pie y así de baba, esta chica Chely de Monterrey, era, wow, una Thalía espectacular, entonces yo llego a tomar esa ausencia de ella, ese personaje, y fue muy fuerte para mí, porque, alguna vez me agucharon, cuando yo salí en ese momento, y me decían, ay, no, fuera, queremos hablar de Thalía, y era como muy, a mí me pegaba mucho, yo tenía 17 años, con toda la emoción, pero yo no sabía a qué mundo me iba a enfrentar cuando, cuando yo decidí decir sí, y era para el show. Digamos que esa experiencia, esa anécdota que, esa anécdota que tú tuviste, te hizo ver, caray, el show va a ser más bravo y va a requerir de más dinero. Desde ese entonces me acuerdo, soy una persona muy persistente, a mí no me puedo decir que no, porque para mí no, no existe en cualquier medio de mi vida, entonces, desde ahí me acuerdo que yo dije, a mí no me van a aguchar, que le voy a echar muchas ganas, y yo voy a superar, no a ella, sino a superar lo que la gente quiere, porque yo lo quiero hacer, y ahorita, pues, mira, tengo muchas, a mí no sabes con Thalía, ¡Ay, mira, a fuerza lo tenías que presumir! Es que me costó mucho. Es lo que te iba a decir, es que lo hemos visto, digo, y ustedes siguen las redes sociales, pero, ¿ya tuviste el reconocimiento de Thalía directamente? De varias ocasiones, varias ocasiones. ¿Cuál es la más bonita que recuerdas? Digo, yo sé que es sinónicas, pero, ¿cuál es la más bonita que recuerdas? Digo, cuando yo había terminado mi relación con Thalía, ella me abrazó y me dijo, eres mi admiración, te adoro, y échale ganas que todo lo vas a poder hacer. A ver, pues, la verdad te lloré. ¡Ay, ok, va! ¡Qué bonita anécdota que nos quedamos! Y bueno, pues, mezcaleros, mezcaleras, mezcaleros, rosas, vamos ahorita a seguir con estas historias que nos unen abrónicas, y, bueno, gracias, vamos a seguir continuando, porque ahorita ya vamos a empezar a mezclar. Y bueno, seguimos, mezcaleros, 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 rosas. A ver, a ver, déjenme voy para acá. Yo desconocí, podemos hablar tantito con ella, ahorita que nos ponemos juntos. Es que yo, a ver, yo, yo, ahora sí que me jactaba de... Hay muchas sorpresas aquí, ¿no? A ver, Mónica, cuéntame a mí un poquito mezcaleros, a corrupciones. Bueno, ahorita hago rápido la entrevista, pero aquí mientras en vivo completamente... Yo desconocí, me empezaron a decir, oye, también vienen de show, también vienen de show. De hecho, yo inicié en el 94, en el SOS, con La Vuelva Espejo. De hecho, me puedo jactar de que él fue mi maestro en todo esto, era cuando todavía tenías que ser registrado durante la ANDA para poder dar show. Yo me quedé como, creo que aspirante, porque nunca concluí, pero haz de cuenta que tenías que pasar un proceso para poder dar show. Que fue en el SOS, y después estuve vagando en varios bares, hasta que al final, ya prácticamente de mi carrera, fue en Mónica, junto con Eder, Israel, estaba Cristian. Henry, Cristian, Albert, Albert, Albert Sánchez. Sí, también estuvo, Albert también estuvo, por supuesto que sí, la Beyoncé, por supuesto. La verdad, en mi punto de vista, era la mejor Beyoncé que fue. Sí, claro. Albert, perdóname, fíjate, perdóname la vida, prometo que te voy a contactar también para seguir contando estas historias. Sí, concursión de mis Mónicas, y la verdad, en mi punto de vista, fue una de las mejores Beyoncé que hubo en el show. Y no ganó. ¿Sabes que hay reglas sin corona, verdad? Pues no pasa nada. Aquí viene el reclamo, ya ves, esto y más vas a estar viendo en el especial que tenemos en Més Carlos de Producción. Esto nomás es una probadita, porque nada más es una probadita. Se está muriendo huele, porque yo también participé del mismo. Y ahorita nos vamos a enterar más, es más, te voy a decir algo, déjame rapidísimo que lo que yo le pregunto, hazla tú en lugar de mí, me vas a tomar mi lugar. ¿Se puede? Sí. Toma mi lugar para que nada más sigas. No, acá, pero yo voy a seguir con eso. Pero creo que es, la pregunta es, ustedes están viendo el backstage, la pregunta es, ¿cuándo llegó? Los personajes, ¿qué anécdotas recuerdas? ¿Cómo? ¿De Mónicas con la gente? ¿Y qué te provoca? Ok. Son esas tres. Amigos de Pescar Rosa, y estamos aquí, le quité completamente el micrófono a Noel, lo siento Noel, pero es que me acabo de encontrar a Mónica Ahumada, una gran amiga, o también un gran personaje de la trayectoria de Mónicas. Mónica, ¿cómo estás? Y primero que nada, que me contestes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Por fin invitada. Ya sí, padrísimo. Pero estamos aquí, estamos aquí. Oye, me encanta verte súper bien. Y dime, por favor, ¿cómo llegaste a Mónicas? Cuéntanos. Mónicas. Yo me acuerdo, bueno, como clienta, yo creo que fue en el 97, 96, más o menos. Los 90, los 90. Exactamente. Tenemos 30 años, por si no lo sabían. Ajá, sí, obviamente. Desde chiquilla, sí. Pero más o menos a esa época llegué como clienta, pero a trabajar fue en el 2013, por invitación de Eric, el director, el coreógrafo, a sustituir creo que a alguien, porque le hacía falta un elemento, pero poco a poco me fui yendo todos los años de semana, y poco a poco, y ahí me quedé, hasta el 2015, más o menos a finales de 2015, no sé o no. Oye, y cuéntanos, ¿qué personajes interpretabas? Principalmente yo empecé a darme otra vez a conocer, porque mi carrera viene desde mucho más años atrás, pero cuando concursé en Miss Mónicas en el 2009, que hice el único que quedé, creo, si mal no recuerdo, en tercer lugar, más o menos, en tercer o segundo, no me acuerdo, pero sí por ahí quedé. La memoria nos falla, pero creo que de las principales. Pero, por ejemplo, fue como que el Pateaguas, de modo a retomar mi carrera, después vino Mónica Naranjo, Susana Zabaleta, de repente también hacíamos los intentos por hacer a Laura León, Lorena Herrera, ¿quién más? A ver, recuerdo. Pues es que fueron, bueno, es que de repente teníamos como noches de atrevidas, ¿verdad? Sí. Entonces era algo que interpretar el papel de, eh, te toca tal. Pero la verdad, este, fue una de las personas que me tuve el privilegio de conocer, y que de verdad era un talentazo porque se entregaba al escenario, ese era lo chido del show. Esa era la magia que había en Mónicas, que nos entregábamos desde un ensayo, desde córrele a ensayar, córrele a hacer cuadro con María José, con otras artistas, hacer cuadros, hacer el número especialmente para ti, después teníamos que hacer un cierre donde todas nos engananábamos. Ah, es padrísimo. Donde nos poníamos aquellos vestirazos. Es que si ustedes hubieran visto la corredad de gente que había atrás del escenario, era como de... Era un caos, por ejemplo, también los fines de semana que nos teníamos que ver de un escenario a otro, era de córrele, córrele, porque ya tenemos que empezar, porque ya es casi hora, porque tenemos que seguir los números, porque ya se me olvidó algo, córrele al otro camerino. Era un caos, pero al final, cuando salías en el escenario, eras borrón y cosas nuevas. Eras personaje, eras bailarín, eras cuadro, eras número, y obviamente nadie se daba cuenta de todo lo que pasábamos. No, para nada. Oye, Moni, ¿y qué te quedas? Cuéntanos, ¿qué te quedas de todo eso que nos acabas de comentar, de revivir esta experiencia y estas diversas? Me trae muchos recuerdos, me trae añoranzas de todo aquel tiempo de cuando realmente se nos reconoce como artistas. Es lo que somos, artistas, era transformarte y meterte en la piel de un artista que muchas veces tenías que estudiar, ver, analizar, de estar pendiente de la música, nueva música, nuevas coreografías, nuevo vestuario, nueva peluca, que por cierto nos traían fritas con de Lucas, pero al final de cuentas es una emoción volver a vivirlo, es volver a ver muchas cosas que yo vi en el bar, desde el monedito que te lavan, ver cómo realmente la historia de lo que fue Mónica, porque yo sabía la historia para cada día más, de la historia, como banda, de las fiestas clandestinas que había en la casa. Claro, de la mamá, ya les platicarán, pero oye, de verdad, muchísimas gracias, fue un gustazo haberte encontrado en este lugar, y de verdad, teníamos muchísimo tiempo que no te veía, y bueno, ya le voy a regresar el micrófono nueve, porque ya me está peleando, me está dergadeando, entonces nos vemos, nos vemos con más entrevistas de aquí. ¡Adiós, gracias! Bueno, pues estamos aquí en este especial que tenemos para historias, este especial que tiene mezclas o producciones de historias que nos unen armónicas, historias que solo de ese lugar emblemático podían haber salido, y el día de hoy yo creo que yo estoy muy contento de tener a tanta estrella, a tanta personalidad, que definitivamente nos hicieron a nosotros vibrar, a vibrar, a emocionarnos, y esperamos, bueno, en mi particular punto de vista, espero que de verdad, así esto que yo siento, también tú lo sientas, espero que también lo hayan sentido en este especial, y bueno, vámonos directamente con las estrellas, voy a mencionarles primero, Eder, Eder, Mía García, Cristian Peralta, Michelle Rivera, el señor Efraín Santa Cruz, y por ahí el famoso Lati. Gracias, primero que nada, gracias, gracias, de verdad, de corazón, de corazón se los digo a todos, todas, gracias, porque este yo sé que es, yo quiero que sea para ellos, ellas y ellas, pero creo que en el fondo es un poquito para mí, espero que así como es para mí, un poquito en el fondo sea para ustedes, sea para este señor, que yo, bueno, ya he platicado con él, pero bueno, ustedes, ¿cómo se sienten esta tarde de años de no haberse encontrado, o al menos no estar juntos juntos, es una pequeña fiesta, ¿cómo se sienten? Quieren, quieren ir para allá, pueden ir para acá. Hijo, la verdad yo me siento muy contento porque con cada una de las personas que estábamos aquí, este, vivimos momentos muy padres, y en esencia creo que fue algo muy, muy emotivo de estarnos aquí reunidos, recordando tantas anécdotas, tantas vivencias, y de verdad que me da muchísimo gusto verlos, porque cada paciente de la vida de cada uno creo que ha crecido, y se me hace muy padre que vamos evolucionando, me da muchísimo gusto ver este señor que fue el inspirador de todo esto, y el organizador de todo esto, que muchísimas personas han vivido generaciones de alguna forma con nosotros, y la verdad me siento súper emocionado, súper contento de ver los videos, las fotografías, de todo lo que se incluye a ti, y gracias a ti por la invitación, y porque eres el responsable de que nos reunieses a todos nosotros, la verdad estoy muy, muy, muy contento de volver a verlos, y pues nada, aquí, ya, ya paso el micrófono. Pasa el micrófono, pero todavía no me estamos yendo, es súper bien, es súper bien. Pero me da mucho, mucho, mucho. Es que, ah, bueno, te da mucho gusto, y como dijimos, que ya no vas a, como dijimos, que ya no vas a hablar, es que ya me casi, y voy, ni siquiera había empezado la entrevista. El efecto del mezcal rosa, el efecto del mezcal rosa, güey. A ver, con Mía, tú sabes lo mucho que te quiero. Bueno, saben ustedes lo mucho que yo les quiero en la persona, aparte que les voy a decir por qué, y voy a llorar y todas esas cosas. Ok. Hola, hola, pues nada, muy emocionada de regresar a esta, al pasado, ¿no? Casi 20 años de regresar cuando teníamos 17 años en este mundo de la transformación, tantas vivencias, experiencias buenas, malas, y verte ahorita y verte diferente, creo que me llena de mucha alegría, mucha nostalgia de que es, de eso venimos a este mundo de los seres humanos, a transformarnos siempre y, gracias por la presentación. A trascender y dejarme hoy, ¿no? Siempre, pero una bonita huella. Gracias. Yo creo que dijo algo muy cierto, Mía, que, bueno, yo al momento que entré aquí me dije, ay, canico, como que encontrarte con muchas cosas del pasado, obviamente, que te ayudaron a formarte, que te ayudaron a desarrollarte y evolucionar y vivir. Bueno, yo lo que sentí fue decir, ay, sí vamos avanzando, sí vamos avanzando, ¿se me explicó? Y es algo tan padre porque, como yo se lo comentaba, Efraín, realmente, bueno, yo también, niña y Michelle, que fuimos, como que fue nuestra cuna, obviamente, el Mónicas, el Chauvelin, y por algo estamos aquí, si me explico, porque le tenemos un gran cariño, un gran respeto, y sobre todo es parte de nuestra vida y de nuestra historia, este, pues lo hace como profesionales y en lo personal, y a mí me da mucho gusto, pues, estar aquí. Bueno, yo soy más chica que ella. Sí, pero somos de dos meses. Yo fui 2003, no gané, pero fui 2003. Ah, no, entonces yo también. 2005, 2005, 2008, pero fuimos la misma generación. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de una churumpela que fue otra generación. No, pero yo me refiero. Porque yo he hecho churumpelas. Porque era la más bonita. Saludos, señorita. No, pero bueno, son tres minutos de ese evento que de ahí salió muchísimo la pista. Sí, sí, fuimos la misma camada, pudiéramos hacerlo de esa manera, esta misma camada, hablando del Mónicas y de los años. Imagínate, treinta y tantos años de historia, tantas artistas, comentaba yo con el señor Efraín, y fue un centro de espectáculo, más que una discoteca, un antro, y se presentaban realmente artistas de alto nivel. Entonces, aquí hay artistas de alto nivel, efectivamente son diecisiete, dieciséis yo creo, de quince años, veinte años, de historias, mucho que contar. Y también decía yo, Mónicas ya es más parte del bagaje cultural del Estado, ni siquiera de la comunidad LGBT. O sea, es un centro de espectáculos que queda para la historia, por mil situaciones, que ahí el señor tendrá grabados en su alma y en su memoria. Pero yo soy más chica que yo. Por mucho. Que no te dé duda. Vámonos por acá con el famoso Latin. Que yo ya le presumí, disculpenme, perdí la anécdota, que dice, va a venir, 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 va a venir. El Latin. Ah, el Latin, ya te acordaste. Ese es un pión, güey. El Latin. Sí, es que nadie me, en el show, muy poca gente me conoce por mi nombre, que es Israel, pero más bien es Latin. Y pues yo me siento muy contento, aquí con todos ellos. Fue una parte muy importante en mi vida, muy especial, aparte de que fue como que en el medio de mi juventud. Y cada uno tengo historias, tanto personales como profesionales. El platicar con este payaso de amarillo y hacer cómplices en las coreografías con ellas en cada número que nos decían, quiero esto, quiero este, y tratar de sacarlo ya a su gusto. Son muchísimos recuerdos muy bonitos. Con el señal que lo vemos como muy tranquilo, porque siempre andaba como, para ir para acá, para ir para acá, para ir para acá, y ahorita platicar con él es algo muy bonito. Oye, no están esperando, yo de pronto digo, a ver, ustedes en el fondo no sienten que es como una punta de trabajo y están viendo que ahora, que ahora los van a regañar. Ojalá. Están superando el aumento. Es que nunca los regañaban. Es que nunca los regañaban. No vea ese contacto directo con él. Exacto. No, no. No, yo sí tenga... Por eso los danimos. No, yo sí tenga... Corte, corte. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces, espérate, un mito, entonces, perdón. Estamos quitando un mito, entonces, estas juntas no se hacen directamente con Efraín. No. Más bien, se hacen por parte de cuando era show. Sí, cuando era show. Claro. Ah, a ver, ¿tú quieres ya robar el micrófono? No, lo que pasa es que, les comentaba yo hace rato, que a mí me tocaron dos temporadas. La temporada del show de Lips, que fue cuando yo entré, pero cuando, en el 2005, pero cuando ellos se van a hacer sus temporadas de Nogales, yo me quedo junto con otros elementos del show de Lips y formamos el show de Mónicas, ¿ok? Y ahí sí ya hay contacto con el señor. Y él nos decía cómo quería el show y nos llevó a pasar, que le pasamos la lista de los partidos de las canciones y decía, me quitan esta canción porque ya la cantaron mucho y ya me pago. No, porque era que me pagaba muchísimo y me había encantado. Sí, bueno, pero le decíamos, el público la pide, ya fue mucho, cámbienle, algo no vuelva a diferencia. Yo me repití mucho, o sea... Y es que en esa época, mucha gente, como hacemos mucha amistad con el público y había el público muy, muy ácido, nos pedían como que los mismos artistas o hay más canciones y pues para darle el gusto, pero pues ya la vez como que para darle. Pero no era como ahora. O sea, antes era, saca tus cuatro canciones y te ibas bien. O sea, y ahorita ya, ponme la rojola porque este quiere todo el disco completo. Y en M3, sí, eran otros tiempos muy diferentes. Entonces, obviamente, si ya tenías la canción a cada rato, pues oye, ya es porque no... ¿Pero es que antes se resaltaba esa magia de la imitación? Ahorita, por ejemplo, que estamos en esto, a mí me gustaría, bueno, Efraín... No, Efraín... Ok, sí, está bien. Porque obviamente, para que veas, a ver qué sí, y luego te pongas así, a ver... A la hora que saquen los contratos, ya que hable. Exacto, exacto, qué hable, qué hable. Pero, bueno, algo por ejemplo que entre ustedes, ahorita que se tienen, al final de cuentas, se han visto esporádicamente, pero la gente, la mayoría, no nos han visto en cuanto a ver reunidas, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se dicen ante las cámaras entre ustedes? O sea, ¿qué le quieres decir, por ejemplo, a Michelle? Tú dijiste que tienes varias anécdotas, en eso me estoy basando. Entonces, ¿qué anécdotas tienes de aquí que recuerdes? Por ejemplo, a mí se me ocurrió una. A ustedes, para ellos, ¿quién los hacía más batallar? ¿O qué los hacía más batallar? ¿O quién les causaba más dolores de cabeza por lo menos aprender la coreografía? Y viceversa, ¿a ustedes cómo fue en coreografía? ¿Quién te preguntó y decía, híjole, es con decir, conmigo tengo que ser más así, ¿por qué ser más inteligente? O Michelle, a lo mejor sí, sí, es más así. Ahora, ¿qué nos quieren compartir? Me voy a ir primero de aquí para que... Pues, hay muchísimas experiencias en cuanto a los bailes. Ellas han bailado desde niñas, yo no. Entonces, para mí era más difícil, porque pues yo nací para gozar el rock. Para hacer la machica. Para hacer pop. Y me faltaba más trabajo y tenían que ser pacientes conmigo. Pero realmente, ahora viéndolo de fuera y muchos años después, era una experiencia en donde existía el compañerismo. Sí, aunque nos peleábamos con la dirección y escupíamos en lo que quiera, la verdad es que que hubiera una dirección específica como tal, nos ayudaba mucho la disciplina porque nos convertimos en personas muy disciplinadas en muchos aspectos. Aprendimos a bailar, a coser, a tejer, a peinar, a maquillar. Hicimos... Realmente es que fue una gran oportunidad, una gran plataforma. Hay muchísimas anécdotas. Bueno, como cuando se te cayó la peluca, que por ahí... Estabamos bailando... De RuPaul. Ella estaba de RuPaul. Y estaba en Puerto Rico. Y estaba... Y luego de repente, Efraín ya se hacía así con un láser que sí incluso estaba para... Para reírse de lo de. Y luego hace así en el piso. Y volteo la peluca. De ella en el suelo. En una noche de oldies. En una noche de... Porque traía dos y entonces le cayó una. No lo sentí. Por ejemplo, un día que salí borracha, ¿te acuerdas? Que traíamos unos castos bien pesados. Ay, cállate. Y estaba yo hebrea y sin equilibrio. Y entonces ella siempre estaba bailando y yo... Peleando de por ejemplo. Unos azules. Unos azules. Entonces tenemos muchísimas anécdotas. y realmente es que si había un compañerismo, que a ellas que se dedican a esto todavía, creo que ya no lo hay o tal vez no hay esa convivencia es como muy independiente ya es cada quien su propia marca lo que quiere vender y su tiempo específico y ya uno llega, hace su trabajo, adiós y gracias, y en aquel entonces era obviamente tomarte el tiempo del ensayo, las horas ve y baña, te regresa y todo el tiempo literal pasabas más tiempo en el trabajo que en tu propia casa creo que fue una escuela completamente, porque como ya lo menciona Michelle, fue una completa disciplina porque si había una entrega del escenario si había una entrega, porque estudiabas el personaje, estudiabas la coreografía estudiabas el vestuario o sea, realmente era un estudio de lo que realmente estaba presentando en el escenario y era muy ad hoc a lo que estaba actualmente en cada artista, entonces si había ese compañerismo porque si a alguien se la adoraba algo en chinga por más peleados o por lo que sea siempre había un compañerismo muy muy padre para mi punto de vista fue una escuela muy chingona desde la dirección de Ricardo Vázquez del show de Lips y por cada y de grande que pasó en este proceso de el Mónicas y del show de Lips la verdad si fue algo muy muy chido y claro, hay una época como dicen chistosas, no tan chistosas pero cuando a mi parece un problema pasa, cuando pasa el escenario se te olvida todo neta, se te olvida todo lo que pasa todos los problemas y te entregas a la gente creo que esa es la magia del show que hubo en el Mónicas y de esta vez, antes de que ya que lo carasen y de aquí, de estas tres personas gente se va a ver y es que cada quien tiene a su nombre no, la verdad hasta se va ya no, pero cañón se putaba y Michelle, no Michelle que era como más noble le batallaba pero va y Mia no, pues Mia no trabajó mucho tiempo con ella me acuerdo una vez que estaba de Mariana Segwani que le levantaron como tres canciones enseguida y la mujer estaba de uno más no podía ni respirar quería arrancar todo entonces, la verdad en la experiencia pues no, a mí no me decían como batallar no, la verdad no, creo que era un muy buen compañerismo a Michelle se le dificultaba mucho al baile por ejemplo a Christian era muy perfeccionista a Christian era como de la vuelta y el pa de buré y no sé qué la toquedó sí, claro o sea, cuando te ponían de cántaro no, ¿qué? por supuesto o sea, hacías de madre con Alejandra Guzmán de verdad es como disciplinada y con Mia también tenía muy buen ritmo entonces, la verdad no, para mi punto de vista no tuve ninguna bloque yo con ellos a ver, y pásame en el micrófono esta hermosa fíjate que ahorita pensando a nivel show no porque sí es muy importante tener una dirección que nos llevó a la disciplina a todas nosotras pero ahorita en 2022 en cualquier bar de Guadalajara no ves a ninguna chica del espectáculo y cuando dices ella ella trae tablas es porque trabajó en Mónicas y ojo no por el show porque el show es mi respeto pero en decir trabajo en Mónicas era una responsabilidad muy grande a nivel LGBT y a nivel todo porque era como voy a Mónicas a ver el mejor show entonces tú trabajabas en Mónicas te parabas el cuello que en su edad no era muy bueno pero no yo había sido lo mejor pero también otra experiencia era que sí le teníamos un respeto a Efraín la verdad yo cuando lo veía así te imponía porque era como no hay el patrón el señor Efraín porque a veces nos pagaba otra persona pero era como el patrón y en los ensayos no me van a dejar mentir nos le daban aguas para ensayar pero nos robábamos los dos grabados ¿sabes qué pasa? también que cuando yo entré al show pues ella estaba y era de las novatas y había gente con más de 10 años de experiencia entonces era muy competitivo porque no te podías quedar atrás era tan competitivo y a ella le aplaudían mucho y entonces tú decías pues a mí no me pueden aplaudir menos y si a ella le daba billetes tú decías pues yo quiero más billetes o sea era esta parte competitiva que nos hacía hacerlo lo mejor posible y no podíamos salir con detalles mal acercados en ningún aspecto porque la responsabilidad de estar en un nivel de esa altura no nos lo permitía entonces teníamos un nivel muy alto porque la situación te obligaba todo el escenario la dirección el reloj todo era lo mejor posible y aparte imagínate un sábado imagínate no sé si se acuerdan un sábado ver ese escenario la gente o sea súper llenísimo y realmente que te hacía sentir como el artista el real artista porque decían no sé Madonna o Thalía una escandalera y digo que hoy en día como ya todos los trucos ya todo mundo ya sabe que sabe entonces ya como que no lo aprecia igual pero en aquel entonces era tan emocionante era un reto noche a noche porque como dijo Michelle no es cierto yo recuerdo que yo llegaba desde las ocho de la noche y era la una y todavía no estaba listo pero sí te lo juro y era de no bórrate y otra vez o sea era una disciplina que hoy en día pues las chicas pues no 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 los tiempos cambiaron ya hay otras formas de pensar y pues para todo el público pero es increíble ver que un hombre o sea si tal cual no tuviera como el maquillaje y verte tan espectacularmente como como el artista que era o sea como dices tú Cristian los trucos que había o sea nadie sabía cómo se hacía la naricita nadie sabía cómo era el cuerpo o sea nadie realmente era una magia lo que pasaba con todas ustedes porque neta era una transformación completa y sí como bien decía pero a mí a mí en lo personal sí me gustaba muchísimo llegar los sábados y ya nos íbamos a cenar el ensayo y todo el rollo pero de verdad atrás del escenario era una completa magia de la transformación de todo de todas las personas que estaban en el escenario y tenía sus fans a ver vamos a ver vamos a ver porque a ver este señor no sabe qué le quiere hablar las tienen más lo que pasa es que digo son ahorita platicaban mucho cuando el profesor de Anecrotas con ella es que realmente nosotros no teníamos problemas con ella porque con ellas porque realmente en paz de cáncer correa fuera Eric que era una parte muy fundamental del show y realmente él era el que batallaba si tenía que montarles algo nosotros pues esperábamos a la moto que se aprendiera no algo pero también cada uno era profesional en su momento y en su aspecto por ejemplo nunca se me va a olvidar y me acuerdo y hasta se me encibó a la piel de Christian que hasta pagó clases de telas para hacer una vez a Pink para hacer el show en tela desgraciadamente el día del evento no le salió mil desastres no le salió no le salió no pudo hacer las acrobacias y se quebró entró aventando peluca aventando tacones todo pero tú o sea uno porque teníamos la mala costumbre porque es mala de estar entre piernas viendo el show de nuestras compañeras bueno a mí que me gusta mucho el show yo las veía y hasta ahorita las admiro y todo y esa impotencia de ver a Christian arriba de las telas y que no podía ay no un titans feo un titans feo esa vez pero ya uno ya mira ay no ya lo dices me da risa no me da risa me da risa mira pero es que no fue eso y se lo voy a confesar ya abriéndonos un poquito ¿sabes qué pasó ese día? que este pues una loca enamorada pues yo había terminado en ese entonces estaba había terminado y eso fue lo que pasó fue el día de la marcha bien desvelado bla 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 y pues una entregándose al drama pues ay me desconcentré no me salió me frustré y ahorita me lo dices y me da una risa te lo juro qué vergüenza pero pues sí pasó y así pasaban muchas cosas que a lo mejor el público no se daba cuenta y a lo mejor decían ay pues qué padre se subió la tela qué chido pero pues uno le metía más en jundia y era súper padre todo esto porque de verdad salía una y le aplaudían súper padre salía otra y decías tu nombre tengo que dejar mejor sí y eso era 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 una competencia dentro lo que cabe un poco más sana si me explico porque pues obviamente todas salían impecables yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Mía con la primera vez que vi a Michelle y yo me quedé así como de wow yo quiero estar en ese escenario yo quiero estar en ese show y pues formó algo muy importante para para todo que estamos aquí ahorita que acabas de mencionar lo importante me gustaría rapidísimo es perdón me gustaría rapidísimo es por ejemplo qué fue esa primera vez que vi a Michelle o qué fue esa primera vez que vi a Michelle mira yo a mí la primera vez que me impactó muchísimo fue a mí cuando hizo lo de amar sin ser amada ¿te acuerdas? que es un crop top así este de rayas y y un como legging blanco y no hombre pues era el cuerpo asasazo y y fue como de wow no 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 pero me refiero en ese entonces era como de o sea mi primera impresión ¿sabes? fue de ay cabrón estoy viendo a Thalía ¿sabes? y con Michelle fue una vez que que vi la vi de Madonna de recién que ganó de con su peluquita así negra que salió como de geisha y bla bla y entonces yo me quedé así de gay acabas de ganar mis mónicas de hecho y yo iba de cliente porque yo me colaba a los 16 17 años y la Henry ah pues ella fue mi madrina ella ella quería enamorar el hechizo ¿qué? ¿pasó? 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 si para el público ve el show o ir a Mónicas ¿era era mágico? ahora para nosotros que teníamos como que esa espinita de estar arriba de un escenario de ser artistas o algo era como decir wey o sea yo quiero hacer eso yo quiero estar ahí yo quiero o sea es como el doble de lo que luego puede sentir alguien que nada más dice ay que padre que me gusta para nosotros era como wow quiero quiero y necesito y pues bueno ya estamos prácticamente mira uno se quisiera quedar todo el día como en aquellos ayeres que se quedó hasta que hasta que se no sonaba y luego por ahí a mí sí me tocó convivir con varias que después nos íbamos a la casa de una amiga por ahí Verito que le mando saludos pero nos íbamos a la casa y luego le seguíamos y luego amanecía dice la verdad que siempre amanece ay amanecí con Talía amanecí con Verón y Bacastro y amanecí ¿quién es ella? ah Toñito pero bueno ojalá pudiéramos tener más tiempo que si ustedes lo permitan después ya saben que Més Carlos está abierto de verdad y es un honor para mí tenerle pero antes de irnos acá señores para ir ¿cómo se siente usted en esta tarea? aquí lo quise dejar al final porque ya escuchó testimonios ya platicó con ellas y ahora en este museo pues que estamos hablando de la exposición que está en el convento del Carmen ha sido un cúmulo de emociones de acuerdo a lo que hemos platicado anteriormente pero ahorita que tiene aquí a parte de su elenco o parte de esta ¿cómo se siente? pues imagínate ver a todos los chavos que le pusieron tantas ganas a salvar que le se partieron la madre por hacer todos los números como te dije ayer yo de veras los felicito y le doy las gracias de veras desde el alma porque si no haya sido por ustedes Mónica no haya sido porque solamente yo no podía haber hecho Mónica tenía que tener personal tenía que tener gente como ustedes que se entregaron completamente a la gente porque era un compromiso ustedes acaban de decirlo todo y lo único que me resta decirles es que muchas gracias de veras desde el alma a todos cada uno de ustedes porque pues les dieron todo todo a Mónica y eso es de veras de admirarse al menos en mi parte para ustedes mi admiración pues ya no estamos trabajando si no se hubiera aumento de sueldo pero gracias mil gracias gracias a cada uno de ustedes y pues no puedo decir nada más porque ya lo dijimos todos ¿verdad? todos le entregamos todo a Mónica todo el mundo le entregó todo a la ciudad a la comunidad gay todos los que trabajamos ahí desde los muchachos pasando pormigo hasta aquel chavo que barría que sentía todos le entregamos todo entonces creo que hicimos un buen trabajo creo que hicimos un buen trabajo entonces ¿no es más? prácticamente llegamos al final y yo les agradezco nuevamente como les agradezco y a mí me gustó algo que tú mencionaste que yo no lo voy a decir pero a ustedes porque fue parte de su equipo aunque nosotros le dejamos mucho cariño yo creo que parte también de la historia que nosotros en Más Carlos siempre vamos a reconocer es a ustedes como artistas a ustedes que nos regalaron también pero como parte del personal como parte de los años como parte de todo lo que nos han han llenado de muchas de muchas de mucho disfrutar pero es también aquellos seres que ya no están que ustedes acaban de mencionar algunos y yo no sé si quieran alguien se acuerde que yo bueno yo me acuerdo de que ustedes mencionaron con el corazón pero me gustaría que si hay alguien más va este en especial también para aquellos que ya no estuvieron y que fueron parte de ustedes me gustaría que si hay algún recuerdo que mencionan nuestro vecino David yo ya no me peleaba con él no pagaste la entrada en el que se conocía por la topea David él acaba de meditar hace poquito y del show está bueno Eric que para descanse que también fue reciente Egbert también uno de los narines Rauli también fue albertance que era también del grupo de las chicas son los que yo me acuerdo Rodi también Erick la mona Erika que le decía la mona de Mexicali también hubo varias compañeras y compañeros que fallecieron y pues bueno hicieron su parte para dejar una huella positiva bonita y creo que al final todos se quedan grabados nuestros corazones con buenos momentos y otros no tan buenos que nos sirvieron para aprender y para crecer y eso es lo importante y por eso estamos claro y mencionando yo quiero decir algo de verdad que para mí fue muy importante porque muchas transformistas desde que yo me acuerdo siempre quisieron formar parte del Mónicas del show de estar ahí trabajando y creo que fuimos muy bendecidas nosotras por lo que haya sido por la situación que haya sido de trabajar ahí de ser las energías lo que es para ti es para ti y nos tocó a nosotras entonces pues ahora sí que dicen donde te pongas lo que te toque ahí vas a estar y estamos muy agarradas de haber formado parte de una empresa tan importante a nivel de intervención y hace notas me platicaba con Efraín porque es suficiente vivir toda esa experiencia dijo no pues en Mónicas dije no pues es que usted usted fue la persona que movió todo este rollo y creo que cada uno de los elementos que estamos aquí y otras personas que también están en este plano y que tampoco están en el escenario ahorita con nosotros en esta entrevista pero creo que tú nos partes fundamentales de todo y yo de verdad le agradezco como bien decía mía creo que soy bendecido por estar ahorita con ustedes por lo que viví en ese momento por estar en el show de Lips también y pues creo que es como mi parte de aportar a esto de verdad muy agradecido muy bendecido y una experiencia muy chingona haber estado con todos ustedes bueno y alguien importante entre los seres que ya antes de la despedida entre los seres yo pienso a mí sí me tocó verle un espectáculo de la Mona Lisa que yo creo que también se ha mencionado poco en nuestros eventos pero y que no estuvo pues obviamente a ustedes no les tocó pero mis ojos no se acabaron la venta no que fotografía yo no vi a mí tampoco me tocó conocerla pero mis ojos si vieron a la Mona Lisa que luego vamos a platicar de la Mona Lisa pero también es parte de esta historia y bueno mezcaleros mezcaleras mezcaleros y así rapidísimo ya porque ya nos están pidiendo personas como Moniquita que estuvieron una y otra vez también todas estas figuras que ahí están y que siempre van a aportar es que en estos especiales va a haber todavía más personas que les tenemos preparadas hoy es una parte así vamos a empezar a hacer más vamos al año nuevo más vamos a empezar para mí dice Frank que este programa en especial de los que han visto que hemos grabado este tiene un 10 entonces bueno gracias 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 Y nos vemos en estos especiales Historias que nos unen en armónicas Con todo el amor, con todo el cariño Desde Mezcal Rosa Producciones Y gracias a todos, todas Gracias Chéquense el contenido En Mezcal Rosa Los esperamos Gracias Mezcal Y pues bueno, no se la pierdan Va a estar increíble, reímos mucho Y recordamos muchísimo Les mando un besito y les den muy bonito Gracias Gracias, gracias amigo Cristian Peralta Pues miren, donde estamos aquí En esta exhibición del Mónicas No se pierdan muchas historias Muchas anécdotas de verdad De este lugar tan emblemático Que fue Mónicas Y obviamente mi paso Sobre este lugar tan hermoso Y maravilloso Nos vemos chicos Para que chequen historias Que pasan aquí En Mezcal Rosa Producciones No se lo pueden perder Porque esto está Super interesante Besitos a todos Gracias ¡Gracias!